Colapsaron los servicios de urgencias y observación en el Hospital Regional de San Gil debido al aumento de pacientes por problemas respiratorios. A empleados de la Clínica Santa Cruz de la Loma se les adeuda salarios y otras obligaciones. Los alcaldes de Pinchote y San Gil llaman a la comunidad a extremar las medidas de protección ante la pandemia del COVID-19. Pirámide del mercado campesino ubicado en la Mesa de los Santos colapsó dejando varios heridos. El proceso del proyecto de construcción de un edificio en la antigua edisocial aún no termina. Concejal Ciro Moreno y alcalde de Pinchote Hernando Boorquez dentro de los funcionarios más visibles del departamento durante la última vigencia. La vacuna contra el COVID-19 se reanuda cuando llegue el biológico, dice enfermera jefe del Hospital Regional de San Gil. En San Gil se adelantan jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el área rural. Cuatro subintendentes pertenecientes al primer distrito de policía con sede en San Gil fueron ascendidos al grado de intendentes. Nueve personas capturadas hacen parte del reporte judicial entregado por la Policía Nacional en la jurisdicción del primer distrito con sede en San Gil. El no uso de la línea del call center está retardando el agendamiento de los médicos para prestar el servicio de salud en la nueva EPS. Experto en divisiones menores, Nelson Reyes es el nuevo asesor deportivo del Atlético Bucaramanga y en cultura y entretenimiento, continúa la invitación para el concurso de fotografía en el Centro Comercial El Puente. Informativo Telesanjivo. Unimos la región.